Querido Rafa y queridos amigos oyentes de la cadena Copenso y Luis El Olmo, gracias por invitarme a participar en esta fiesta porque no todos los días se cumplen 75 años de nuestra querida radio. Hombre, ¿qué queréis que os diga? Que la radio para mí es la mujer más bonita que he conocido hace muchísimos años, casi no me acuerdo, la que me ha proporcionado y continúa proporcionándome los momentos más emotivos y más felices de mi larga vida. Espero que estos 75 años, cuando cumplan los 100 años la radio, yo esté todavía siendo protagonista, te lo digo a ti Rafa, porque sabes que tenemos que hacer muchas batallas juntas todavía y tenemos mucho que pelear en el micrófono. A mí me consta que a los oyentes de la cadena Copenso le pasa como a mí, ¿no? Tienen locura por este medio de comunicación que es el más creíble, el más limpio, el más sano, el más atractivo, el que permite intervenir a los oyentes. Los oyentes no son protagonistas pasivos, sino muy activos. La radio ha subido de una manera espectacular en los últimos años, gracias a los hombres y mujeres, a esos 2.000 o 3.000 compañeros que están en los medios, en unas emisoras quizá más humildes que esta a través de la cual estamos hablando, pero que están dejando ahí un pedacito de su vida, un pedacito de sus amores, creando radio, haciendo radio, haciendo radio cada mañana o cada tarde o cada madrugada. Hoy yo no consigo una sociedad española sin la radio. La radio en España ha llegado a su mayoría de edad. La radio tiene todos los elementos para quedarse con ella, para quererla y para mimarla. Así que a través de estos queridos micrófonos de la cadena COPE, yo quiero saludar con todo respeto y con todo amor a nuestro querido medio de comunicación, que tengamos larga vida y la vamos a tener con esa radio digital que se nos viene encima. La radio continuará funcionando por los siglos de los siglos, con todo el respeto a nuestra hermana, a la televisión y a nuestros queridos amigos de la prensa escrita. La palabra que va en volandas a través de las ondas es un atractivo y es un tiro que no puede parar nadie, que no puede detener nadie. Así que por la radio, para la radio y desde la radio, un saludo muy cariñoso para tus oyentes, querido Rafael, para todos los amigos de la cadena COPE. ¡Gracias!